Bueno chicos, bienvenidos nuevamente al canal Aquí estamos traiendo un parlante que le puse el nombre El Tóxico No lo he escuchado, pero me dijeron que este parlante sonaba bestial Por aquí van a ver una chapa de JBL, pero no, este parlante no es réplica de JBL Simplemente que las chapas le entran en su chapa original, ok? Me lo mandaron así y me dijeron, bueno, si tus clientes en este caso quieren comprarlo Y se les puede regalar las chapas, porque ustedes saben que estas chapas se consiguen en todos lados Chicos, la cuestión es ver el sonido de este producto Bastante pesado, ya lo pesé, un kilo cincuenta gramos pesa, ok? Tiene funciones de USB auxiliar para tarjeta y el puerto de carga Bueno, lamentablemente no es tipo C, es normal Aquí le podemos ver la batería De repente le haga un desarmado completo Esta batería debe ser una batería de dos mil miliamperios, dos mil quinientos miliamperios Le veo solamente una batería a este producto Así que debe estar cercano a las cinco horas con esta autonomía Los himanes deben ser muy pesados chicos Porque obviamente el parlante es pesado en lo que es el peso total del equipo, ok? Bueno, sin más preámbulos le vamos a hacer una prueba o un test de bass a este producto Porque fue lo primero que me dijeron Métele full bass porque el parlante lo soporta Vamos a ver si esto es cierto o no Bueno, voy a comenzar al cincuenta por ciento para ver lo que es el sonido general Siento buen bajo en algo que acaba de sonar ahí chicos Cincuenta por ciento Estamos en full rang Suena bastante bien Los radiadores pasivos son de verdad Miren, son de verdad Ok, el parlante se escucha muy bien al cincuenta por ciento Vamos a elevar al setenta por ciento Vamos a pasar a dip Ok, vamos a ver si consigo dip por aquí Para probar a ver cómo se comportan los bass Bueno chicos, esto está en tiempo real No, voy a pasar a esta canción Que me la pasó un suscriptor Y no tiene derechos de autor Vamos a darle al cien para ver Se escucha bien chicos Se escucha bien Wow Chicos, y sin distorsión Está bollado chicos Es que no está metiendo nada de distorsión Ni la frecuencia de los bajos Se está comiendo la frecuencia de los medios Voy a colocar otra canción Se escucha muy bien chicos Wow ¿Qué es esto? Y acá queda una canción muy modificada hacia el bass Wow Chicos Estos radiadores pasivos se quieren reventar Este es el tóxico Y acá queda una canción muy modificada hacia el tóxico Wow Wow chicos Vamos a poner una canción de José A ver el nivel que pueda soportar este parlante Que es bastante económico De hecho chicos Este parlante tiene el mismo precio De un JBL Esto de los que si son réplicas Que ya tuvimos en el canal Que de verdad No lo recomiendo para nada Pero ya esto es otra cosa Recuerden que esta es una marca original Y las chapas se le están pegando Y me lo entregaron así Wow Vamos a ver el nivel de distorsión Si pueden soportar o no Una música de DJ José A todo volumen chicos Sin piedad Nuestro tema es a la venta chicos Wow Ay chicos DJ José Sin sonido pesado Vamos a ver No, 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 no Vamos a tirarle una del huesón A ver si la aguanta Se escuchan muy bien chicos Wow Increíblemente Sin Sonido pesado Muy bien chicos Vamos a poner esto para ver Tres temas de sonido pesado chicos Wow Bueno chicos Desde ahora Este va a ser un parlante de venta En sonido pesado Su nombre Va a ser El Tóxico El Tóxico Wow Muy bien se escucha chicos Audífonos Audífonos puestos chicos El Tóxico Es Tóxico Escucha esto Buen barreo chicos El Tóxico El Tóxico Jujú Bueno chicos Yo quiero que ustedes me den la casilla de comentarios Que tal les pareció Este pequeño parlante Pequeño Pero ultra potente Y con buen manejo de distorsión A un gran precio chicos El precio es lo más loco de este producto Bueno Dejen la casilla de comentarios chicos Se despide El gran Único Inigualable Mr. Headphone Recuerden darle al botón de suscribirse Porque vienen comparativas Del Tóxico Con otros parlantes Papá Dejen la casilla de comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!